¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy por aquí de nuevo, como podéis ver, para hablaros de la nueva, última colección de Kiko Su colección para este verano 2022, Festival Glow Hace ya unas semanas que salió a la venta y tengo que decir que creo que ha sido una de las preguntas que más he recibido tanto por aquí como por redes sociales preguntándome si iba a comprar algo, si iba a hacer vídeos sobre ella y demás y la verdad es que, bueno, he tardado porque no había podido ir a tienda y también tenía tantísimos vídeos pendientes que lo iba dejando un poco pero bueno, hace unos días fui a tienda, fui a verla y acabé pecando pero tengo que decir que he sido relativamente buena porque esta colección, no sé si lo sabéis es una colección muy bonita, muy llamativa, pero que tiene muchos productos de otras colecciones de hecho tiene muchos productos exactamente iguales, o sea, los mismos que ya salieron en la colección Dolce Diva del verano pasado a mí es algo que me ha descolocado muchísimo, todos sabemos que Kiko hace refritos que los bronceadores de verano son siempre los mismos y esas cosas pero es que ya directamente sacar tantos, tantos, tantos productos iguales me echaba muchísimo para atrás, la verdad, muchísimo bueno, os cuento un poquito lo que es esta colección, lo que nos dice la marca por decirlo de alguna manera, nos dice que es una colección en la que vamos a encontrar maquillaje, cuidado y accesorios a prueba de festivales con fórmulas de alto rendimiento, resistentes al agua, de larga duración con factor de protección solar y no transfer luego, como os digo, tenía yo aquí anotado el tema de las repeticiones con las colecciones anteriores, sobre todo con la colección Dolce Diva que es que está la misma base de maquillaje líquida los quads de sombras son diferentes tonos pero son el mismo concepto que bueno, yo he pecado con los quads de sombras porque me han parecido preciosos hay iluminadores líquidos, aunque en diferente tono también pero el mismo concepto las sombras en polvo suelto son exactamente las mismas con el mismo tono el fluido perfeccionador de rostro es exactamente el mismo con el mismo tono no sé, un poco como que no sé, es como que tiene los básicos de las colecciones de verano de Kiko pero a la vez también muchas repeticiones entonces, a mí era algo que me echaba mucho para atrás pero cuando vi la colección en tienda tengo que decir que me sorprendió en algunos productos en especial que son los que yo me he comprado así que nada, no me enrollo más si os apetece ver lo que me he cogido y por supuesto verlo en acción en este look que llevo ya sabéis, quedaos, que empezamos voy a comenzar como siempre por el maquillaje de ojos y empiezo enseñándoos que me he cogido los dos quads que tenemos en la colección la verdad es que son muy del estilo de los de la colección Dolce Diva de los del año pasado aunque bueno, cambia el packaging por supuesto y los colores, los tonos tengo que decir que ya en la web me parecían súper bonitos pero cuando los vi en persona fue como me he enamorado y eso fue lo que hizo que me compraran los dos esa es la verdad y bueno, vienen tal que así con un espejito en la parte superior y cuatro sombritas que para eso son un quote este de aquí es el 01 Purple Rain y bueno, como veis tiene dos sombras mate una irisada y otra más tipo marmoleado más brillante, metálica y demás ahora enseguida lo swatchearé y el 02 que se llama Green Country que tiene un poco la misma estructura dos sombras mate, una irisada y otra marmoleada pero la principal es un tono verde preciosísimo que tengo que decir que una chica me comentó que estas sombras más especiales de cada uno de los quotes son sombras que ya han salido de manera individual en otras colecciones de Kiko de hecho a mí la verde la del quote 02 me quiere recordar a la individual de la colección Charming Escape que se hizo además muy muy famosa porque era súper bonita y que yo no compré ninguna porque sabéis que yo no suelo comprar sombras individuales así que bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta por si os gusta esto si tenéis alguna de las individuales vayáis, swatcheéis y demás por si acaso porque tanto en Charming Escape como en la colección de Navidad si no me equivoco salieron sombras de este tipo de manera individual así que ante la duda chequead primero si tenéis ya alguna de ellas bueno pues aquí os enseño los swatches del quad 01 como veis lleva una sombra beige mate también esta sombra rosita satinada súper mona la morada más especial que es como un morado con un reflejo dorado yo espero que la podáis ver bien porque es absolutamente preciosa y la otra mate que es un tono marrón topo marrón topo bastante oscurito tengo que deciros que son suavísimas todas súper pigmentadas esto que veis es simplemente hecho así con el dedo y vamos una delicia de textura se ve una delicia y apenas han soltado polvo ni nada o sea que a priori muy muy bien y aquí tenéis los swatches del 02 que volvemos a tener una sombra tipo beige mate yo encantada de la vida pero si es cierto que comprándome los dos pues si hubiera venido otra tampoco me hubiera importado esta quizás un poquito más amarilla que la anterior la otra es un poquito más como rosadita una sombra dorada con una luz preciosista como podéis ver la verde que de verdad es espectacular y un tono marroncito un poquito más frío también grisáceo también un cierto a lo topo pero veo más topo la otra la verdad y un poquito más clara es un tono un poquito más claro que la que podíamos ver en el 01 y bueno lo mismo súper suaves bien pigmentadas de textura me parecen una maravilla así que nada vamos a ponerlas en acción bueno pues voy a empezar cogiendo una de las sombras beige mate la verdad es que me da un poquito igual pero si es cierto que vistas juntas no son exactas pero para lo que yo utilizo este tipo de sombra sé que me va a ir bien cualquiera de las dos así que voy a coger por ejemplo la del 01 y la aplico bajo la ceja es muy natural porque pigmentar pigmenta bien pero es que se me funde completamente con mi color de piel cojo ahora la sombra marroncita del 402 cojo poquito retiro exceso porque quiero utilizarla como sombra de transición y a ver sabéis que a mi las transiciones me gusta que se vean pero me da miedo también que quede muy oscura así que muy poquito creo que voy a hacerme un ahumado bastante sencillo la verdad para ver los productitos en acción y bueno como veis se está trabajando fenomenal voy a dar un poquito más de intensidad con el marrón del 01 sobre todo la parte final y eso marcar un poquito más con el mismo pincel de difuminar voy a concentrarme sobre todo en la parte más externa u externa digamos difuminando a la vez que aplico como veis la verdad es que me gusta porque es que ni un parche se difumina enseguida cojo ahora el tono doradito de la 02 y lo voy a aplicar en lagrimal e ir metiéndolo un poco hacia adentro vale un poquito como primer tercio del ojo por la parte interna ahora cojo la sombra verde quiero probar a aplicarla completamente en seco super bonita de verdad la voy a aplicar por todo el párpado móvil aunque creo que esta por la cantidad de destellos que tiene no le vendría nada mal humedecerla voy a ponerla primero en seco y ahora humedezco a ver que tal así es como queda en seco personalmente me gusta pero bueno voy a darle un extra humedeciendo un pelín nada unos toquecitos y bueno tampoco es que cambie mucho porque la verdad es que ya funciona muy bien en seco también pero bueno por digamos prensar un poquito más los brillitos es un verde precioso porque es un verde así tipo pavo real tiene un fondo más oscuro así como pavo real y luego todo el reflejo dorado super bonita super bonita esta sombra y ahora voy a coger la sombra moradita la satinada del 4-01 para aplicar bajo las pestañas inferiores y bueno ya sabéis que yo esto sí que lo humedezco siempre ¿vale? para evitarme que me entre en el ojo y esas cosillas y a ver es una lástima entre comillas utilizar esta sombra tan bonita solo para esto pero bueno ya la probaré en otro look porque esto en un ahumado encima de un ahumado marrón guas que es preciosa también y bueno pues así es como han quedado los ojos maquillados solo y exclusivamente con las sombras ahora me haré el eyeliner tengo que decir que me parecen espectaculares las sombras de una calidad increíble buenísimas buenísimas y además super bonitas super 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 bonitas así que super contenta de haber cogido los dos quads porque me parecen preciosísimos por cierto no lo he dicho cada uno de ellos tiene 5 con 1 gramo de producto y su precio es de 14 euros con 99 como os decía voy a hacerme el eyeliner me voy a poner también base, corrector todas esas cosas que no he cogido absolutamente nada y continuamos ya me he aplicado tanto base de maquillaje como corrector polvos y también el bronceador que he utilizado este de la colección Dolce Diva del verano pasado es el tono 01 yo tengo tanto este 01 como el 02 de la colección Lost in Amalfi que fue el anterior y bueno como os comentaba al principio han vuelto a salir este tipo de bronceadores cocidos en esta nueva colección así que por si os interesan son maravillosos de verdad maravillosos pero bueno yo creo que ya voy servida con los dos que tengo lo que sí que me he cogido ha sido uno de los coloretes que viene en este packaging azul tan bonito con todo el dibujo así en relieve es muy muy bonito y son los 3D blush son unos coloretes de acabado luminoso que podemos encontrar en tres tonos y yo de hecho me he cogido el más oscurito entre comillas porque de hecho me gustaron mucho tanto el 01 como este que es el 03 que se llama Universal Move me parecieron muy bonitos de verdad muy muy bonitos y el tono 02 era así más rollo Orgasm de Nars así que bueno como ese tipo de colorete ya lo tengo muy trillado no me aparecía tanto pero este lo vi muy 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 bonito muy bonito así que nada lo voy a swatchear primero que me da penilla por el dibujo y eso pero lo voy a swatchear es súper suavecito ahí lo podéis ver voy a ponerme aquí en la mano pigmenta súper bien mirad cuando a la luz como es muy luminoso como que el color se ve menos y se ve más luz pero cuando lo quitamos de la luz como podéis ver tiene bastante bastante color me gustó que fui aquí a mediodía y aproveché y me hacía swatches y me salía a la calle a verlos y demás así que bueno pude verlo así al solecito y me gustó mucho lo que vi porque no tiene ningún tipo de partícula ni nada es simplemente satinado y bueno voy a coger el producto con una brochita he cogido una brochita así de pelito suelto para no coger en exceso y me lo voy a poner creo que se puede ver es súper bonito de verdad súper súper bonito da mucha luz pero lo que me gusta es que no tiene eso no tiene ningún tipo de partícula pero oye mirad cuando lo quitamos de la luz como se nota o sea que pigmenta súper bien aunque que parezca suavecito tiene muy muy buena pigmentación y bueno pues así es como queda el colorete tengo que decir que la verdad es que el polvo es tan suave que se integra súper bien en la piel o sea no marca absolutamente nada de textura y es que queda como súper en tu piel no sé si me estoy explicando bien pero queda como súper natural dentro de que se ve un montón porque pigmenta un montón tiene 6 gramos de producto vale y cuesta 16 euros con 99 y también me he cogido uno de los iluminadores que en este caso viene en packaging completamente dorado súper oro también con la parte del dibujito en relieve y demás tengo que decir que también hay iluminadores líquidos como os decía al principio lo que pasa es que los colores me parecieron un poco oscuritos y por el contrario los dos iluminadores en polvo me parecieron los dos preciosos o sea pero preciosos yo cogí el T102 Coral Bay de hecho me arriesgué un poco a coger este tono el tono 01 era un dorado clarito mucho más mi rollo mucho más mi estilo pero me apeteció tanto en el colorete como en el iluminador coger tonos un poquito diferentes a lo que ya tengo y bueno es que me pareció precioso voy a coger un poquito con el dedo ahí lo podéis ver así cogido con el dedo y me lo pongo en la piel el polvo es súper suave súper súper suave y veis para ser un color entre comillas no súper claro la verdad es que tiene una luz preciosa y no veo que deje nada de mancha y lo mismo me fui a la calle los miré bien ya os digo que poder verlos a la luz del sol y esas cosas me gustó mucho tiene shimmer vale no tiene purpurinas pero si tiene shimmer es decir pequeñísimas partículas súper mega pequeñas integradas y bueno voy a coger brochita que la tengo por aquí y me lo voy a aplicar cojo producto retiro exceso mirad que bonito además es un polvo súper fino un poco lo mismo que decía con el colorete que se integra súper bien en la piel o sea es que no se nota corte ninguno no se nota textura de polvo ninguna porque es que es súper súper fino de verdad y lo que es yo así en la piel a ver el shimmer lo veo yo tengo que seros sincera y las chispitinas chiquititas se ven pero no es algo que se quede metido en el poro ni que remarque ni nada por el estilo no se me pareció súper bonito de verdad súper bonito tanto este como el 01 los dos preciosísimos y chiquis el iluminador tiene exactamente el mismo precio que el colorete es decir 16 euros con 99 pero en este caso este tiene 8 gramos de producto un poquito más voy a terminarme ojos y esas cositas y vamos a por los labios vamos ahora si como os decía a por el maquillaje de labios y bueno dentro de la colección tenemos muchos productos para labios hay un bálsamo con protección solar que muchos me habéis recomendado la verdad me lo dijisteis incluso antes de que fuera a ver la colección cuando comenté por redes sociales que tenía pendiente ir y demás pero es que tengo tantos bálsamos tantas cosas hay también aceite labial que precisamente sabéis que me compré los últimos que sacaron pues bueno también han sacado aceite labial en esta colección hay varios labiales y bueno dentro de los labiales hay una gama que se llama No Transfer Matte Lipstick que es de la que me he cogido el labial y bueno súper filador a conjunto os leo un poquito vale tiene una textura cremosa que se adhiere a los labios dándole una gran cobertura desde la primera pasada y con una fórmula que no transfiere cuesta 9 euros con 99 y lo podemos encontrar en 8 tonos de hecho al Kiko al que yo fui ya tenían en el Kiko en el que yo fui quiero decir algunos tonos agotados que había uno así un poco tejita mi rollo y demás que no les quedaba ni uno y bueno me puse a mirar y me llamó mucho la atención este el número 7 que es a mi parecer allí en la tienda un fucsia pero luego aquí en casa lo estoy viendo más rojo bueno mirad porque una de las cosas que más ha llamado la atención de los labiales de esta colección es el grabado que llevan en los cremosos llevan un grabado diferente y bueno en estos no transfer llevan este grabadito así como de cenefas muy 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 bonito y bueno voy a suechearlo la verdad es que pigmenta super bien pero super super bien nada seco ni que cueste ni nada por el estilo y yo os digo que es de esos colores que habrá quien lo vea más rosa habrá quien lo vea más rojo yo en la tienda lo vi fucsia y cuando ya luego llegué a casa y lo miré fue como en plan es rojo yo lo veo rojo y creo que a mi en mis labios me va a quedar rojo no sé por qué y bueno me he cogido también el eyeliner el eyeliner no perdón el lip liner que es waterproof vale es de tipo retáctil he cogido el tono 07 sabéis que me encanta que las marcas saquen labial con su perfiladora conjunto y yo si lo hay siempre me lo llevo y bueno es este de aquí que bueno pues tiene exactamente el mismo color quizá el lip liner que es la raya de abajo le vea un punto más rosado mmm que me decís yo le veo un punto más rosadito que al labial pero bueno me lo voy a poner vamos a descubrir como me queda por cierto el perfilador tiene 0,3 gramos de producto y su precio es de 6 euros con 99 y el labial tiene 3 gramos de producto y su precio es 9 euros con 99 que no sé si lo había dicho bueno pues voy a perfilarme primero es muy cremoso el perfilador muy cremoso cosa que agradezco en este tipo de perfiladores retráctiles porque si tienes que apretar mucho hay muchas posibilidades de que te cargues la punta yo es lo que no me gusta de estos perfiladores que siempre me suelo cargar la punta muy fácilmente bueno pues labio perfilado sin ningún tipo de incidencia no se ha roto ni nada por el estilo sin problema y vamos allá por el labial ay al ponérmelo me ha venido un olorcillo no sabría deciros a qué jolín no sabría deciros como a verano no sé deciros de verdad y bueno pues así es como me queda el labial evidentemente me queda rojo es que lo sabía cuando ya lo vi aquí en casa como plan este a mí me va a quedar rojo que me encanta por supuesto me encantan los rojos lo sabéis que yo esperaba que fuera más fucsia pues sí porque sí porque lo esperaba más fucsia pero es súper bonito como habéis visto pigmenta súper bien se desliza súper bien si es verdad que el acabado así recién puesto no es mate al menos a mi parecer es un acabado diría semi mate porque tampoco es excesivamente brillante y por el momento transfiere pero poco para estar recién puesto bastante poco así que me imagino que conforme vaya pasando el ratito esa transferencia irá menguando y acabará siendo no sin transferencia ¿sabéis? no va a transferir esperemos así que bueno así ha quedado la cosa y bueno chiquis pues hasta aquí estas han sido mis compritas de la colección de este verano de Kiko Festival Glow como veis no he comprado muchas muchas cosas he sido bastante selectiva a la hora de coger productos por lo que os comentaba porque hay productos que ya tengo de otras colecciones porque algunos pues no me han llamado mucho la atención no son muy mi estilo pero tengo que ser sincera estoy muy contenta con los que he cogido porque me parece que son de muy buena calidad y muy muy bonitos ya me diréis abajo en los comentarios espero leeros que os ha parecido a vosotros si habéis comprado cositas de la colección si hay algo que me recomendéis si hemos coincidido en alguna compra cuál es vuestra opinión y demás ya sabéis aquí abajo me lo dejáis y yo abajo en la cajita de información por supuesto os voy a dejar todos los productos utilizados tanto los que habéis visto en pantalla como los que no os dejo el indirecto a la web de Kiko a la colección para que podáis ver todo lo que contiene os dejo por supuesto también mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece y así estéis al día de todo y cualquier otra cosita de interés ya sabéis que aquí abajo está así que no olvidéis echarle un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis y dejadme vuestro like muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchísimas muchísimas gracias de todo corazón y ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao un besazo enorme a todos un besazo enorme a todos